Música Bienvenidos a nuestro segmento de negocios de éxito, profesionales, personajes y estamos acá, yo creo que no necesita presentación Estamos con... El cipitillo chalateco El cipitillo chalateco Miren, les voy a comentar que el personaje que interpreta es muy conocido a nivel de todo El Salvador pero lo tenemos exclusivamente aquí en Chalatenango Así es que vamos a hacerle una entrevista para que conozcamos un poco más sobre el personaje quién está detrás del personaje y sobre todo, cuáles son todos aquellos servicios que proporciona el cipitillo chalateco Así es que, comencemos Bueno, primeramente, gracias a Dios Gracias a ustedes como PH Soluciones Integrales Gracias Para mí es un honor estar acá en la cabecera departamental Mi nombre es Mario Rivas Mejía Ahí pues Dios y la gente me ha apoyado y por ahí como el cipitillo chalateco Si yo hubiese sido un poco egoísta me hubiera puesto cipitillo de dulce nombre de María ya que es mi ciudad natal pero no, pensé en que hacerlo más grande con humildad y pensando en Dios el éxito tarde o temprano llega, ¿verdad? Así es que dije cipitillo chalateco y me ayudó mucho el ir a los estadios entonces se va haciendo una gama de amistades, ¿verdad? Así es que por ahí como el personaje ahí vamos a eventos infantiles, cumpleaños por cierto mañana tengo una presentación en la Santa Fe en la zona del paraíso ahí con concursos, un poquito de magia y acá también la cámara, ¿verdad? ¿Me va a tomar una foto? Le vamos a tomar una foto ¿Pero me la va a dar de gratis? Esa es de gratis Ya vamos a activar por acá el flash ¡Ah, qué chico! Así es que de mi parte agradecido y estoy para responderle cualquier interrogante, ¿verdad? Sí, así es, bueno ¿Cuántos tiempos tiene de su trayectoria con el personaje? Aproximadamente por ahí ya vamos llegando a los 18 por ahí entre 17 a 18 años, ¿verdad? Hay bastante la trayectoria Sí, ya uno adquiere experiencia Los niños que de ellos he aprendido mucho ¡Ay, qué bueno! Hay concursos que ahora ya son de mi propiedad pero no me los tomo como tales que son míos Si alguien quiere retomarlo, con gusto ¿Verdad? Dios bendice al de Ador Alegre Así es que yo de lo que sé puedo compartir y ayudarle a la gente ¿Usted anima a fiestas privadas, fiestas infantiles? ¿Cómo es la mecánica? ¿Lo buscan, lo contactan en sus redes? Me contactan en el Facebook Tengo mi Facebook como Siquitillo Chalateco en mi página Y si no, ir por vía WhatsApp Entonces la gente me escribe de diferentes lugares de Chalatenango Y por qué no decirlo de lo que es El Salvador ¡Ah, qué bueno! También tuve ya la oportunidad de ir a Honduras ¿Verdad? ¡Ah, qué bueno! A un cumpleaños Entonces ellos me escriben y me dicen ¿Cómo estamos para tal fecha? Y ya vengo yo Bueno, ahorita estamos libres Inclusive hay momentos que me ha tocado tres eventos ¡Ah! Sí Y ahí uno pues le da gracia siempre Pues adiós Que él es el que le da uno trabajito ¿Verdad? Exacto Así es que me contactan vía Facebook Ajá Y si tenemos el tiempito lo sacamos Y a brincar A gritar Porque la gente quede satisfecha Satisfecha Que es lo más importante Creo que en esta parte pues de la animación Como tal Lo indispensable es que la gente diga Me encantó, me gustó Y lo vayan recomendando Eso Algo bien importante ¿Cuál es como el mayor En su caso Decir Esto me motiva más a continuar Esto Me llena de alegría? Me motiva mucho Ver en los rostros de los niños Esa alegría Y Ya que Dios dice Dejad que los niños vengan a mí Yo ellos los tomo como un ejemplo Ajá Y como le dije anteriormente Ellos van Como puliendo Dándole forma A mis concursos Entonces eso me motiva Y digo yo Ey si lo puedo hacer Porque usted sabe Que hacer reír a un público Es difícil Ajá Es bien difícil No es algo yo Por ejemplo No, yo cuento chistes Pero de mal gusto Correcto Así es la situación ¿Verdad? Entonces Y por ahí Con un gran respeto También hacia Hacia los niños Principalmente Sí A las personas Y me gusta cuando Los niños también Les encanta que Les salga ahí Fingiendo la voz ¿Verdad? Con el Matatero, tero, tero Matatero, tero, la Que Dios me los bendiga Ahí Ay qué lindo Todo eso A los niños Les gusta Y el salto que doy Inclusive si quieren que lo doy No es tan grande Porque tenemos acá esto Hagámoslo ¿Verdad? A ver Yo lo detengo Allí Algo viejito Pero el cuerpo Ahí algo Todavía soporta Ajá Sin dar la media vuelta Porque cuando está Con alguna canción Comienzo y hago algo así Y de repente Hacemos algo Ah, qué lindo Ajá Entonces vamos a hacerlo otra vez Entonces los niños Les gusta esta cuestión Ah, muy fácil No, es muy fácil Pero el cuerpo Como que va agilizando ¿Verdad? Sí, ya tiene la mecánica Correcto Así es que Qué bueno Yo como les reitero nuevamente Agradecerles Y desearles bendiciones A ustedes A muchas gracias Acá pues a Su compañero A usted Muchas gracias Y como les repito En algo que pueda servirles Ahí estamos también También en las fiestas patronales Sí, en fiestas patronales En fiestas patronales En eventos En festivales En carnavales En desfiles Tanto para el sector privado Como para el sector público La animación Para los eventos sociales Pueden contactar aquí A nuestro amigo En Zipitío Chalateco Gracias ¿Y cómo se pueden comunicar? Me decía En Facebook ¿Cómo lo pueden encontrar? En Facebook Me pueden encontrar Como Zipitío Chalateco Zipitío Chalateco Está mi página Ajá Y también ahí está Mi número telefónico El 77 89 6420 ¿Lo podemos repetir? 77 89 6420 Tiene WhatsApp Y llamada normal Ah, perfecto Así que se pueden ustedes comunicar Algo más Si digamos Alguien del exterior Un hermano lejano Llama Lo contacta Y le dice Mira, yo quiero que vayas a animar ¿Se puede? Sí, se puede Sí, se puede Yo ya estoy dispuesto Inclusive si de repente Alguien me quiere llevar Para Estados Unidos Nos vamos Y yo creo que Yo creo que Se facilita, ¿verdad? Sí, claro Yo es el que a veces No quiero romper las barreras Y decir Eh, yo puedo ir a probar Pero tiene que ser Siempre con la ayuda de Dios Y de alguien que Que lo pida uno Para un cumpleaños En New York O qué sé yo, ¿verdad? Exacto La fe nunca se pierde Exacto Es lo mejor Estamos aquí Miren En la cabecera Justamente Con nuestro personaje El Cipitío Chalateco Y por favor Compartamos Apoyemos Busquémoslos ahí Cipitío Chalateco Comuniquémonos Y demos la oportunidad De que nuestros personajes Salvadoreños Específicamente En este departamento Puedan también Apoyar Y desde luego Personificar Entre sus fiestas Sus eventos privados Eventos públicos Y desde luego Hagamos un saludo Para todos nuestros Suscriptores Y para todos aquellos Amigos que nos siguen Matatero Matatero Terotero Matatero Terola Suscríbanse A PH Soluciones Integrales Y ahí van a ver Este reportaje Y muchas cosas buenas Así es Ahí estamos Los invito a que Los sigan a ellos Porque son muy buenas Personas Y esto es De que nos unamos Y podemos ser débiles Pero unidos Hacemos Pues una fuerza Grande Así es que Y antes que se me olvide Le vamos a tomar La fotografía Y vamos a ver Acá vamos a A grosso modo A buscar la que más coincida Y vamos a enseñar La cámara ¡Wooow! ¡Qué hermoso! Esa se la queda a ustedes ¡Qué lindo! De verdad Entonces en los shows Termino con esto Y de repente Tomo a alguien Y ya dando La gama de fotografías Más o menos A quien quiero sacar Por ejemplo ¡Qué precioso! Entonces así jugamos Ya con el cumpleañero De mañana Cumpleañero Ya tenemos Ya está listo Ya tenemos el set de fotos ¡Ay! ¡Qué lindo! Muchas gracias De verdad Gracias Un gusto Compártanlo por favor Ahí la puede mostrar Miren Es ella ¡Qué lindo! Ahí Un gusto De verdad Muchas gracias Nos vemos Lo comparten Se suscriben Hasta la próxima ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!